qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie 100 días 100 canciones el día de hoy vamos a aprender a tocar este hermoso clásico en la versión de chamamé del artista argentino ángelo aranda que se llama cómo te va mi amor este es un tema que me han pedido muchísimo recuerda que puedes descargarte la partitura completamente gratis desde la descripción del vídeo solamente tienes que suscribirte ok en la descripción también te estoy dejando el enlace del vídeo oficial de esta canción del artista ángelo aranda para que puedas escucharlo a detalle si es que es necesario para que puedas aprender las canciones bien entonces arrancamos este tema se encuentra en el tono de la mayor por lo tanto tenemos tres alteraciones una en do una en fa y una en solo que quiere decir que do fa y sol vamos a tocarlo con sostenido se van a ser dos sostenidos ha sostenido sol sostenido en toda la canción ok entonces vamos a tocar la pre introducción la pre introducción va a sonar de esta manera empezamos con el dedo dos en la segunda cuerda la nota do todo sostenido en este caso estamos sobre la segunda línea guía entonces hacemos dos luego tenemos la nota si con el dedo uno luego la segunda cuerda al aire ok volvemos a las notas y entonces hemos tocado esto dos y la sí y acá 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 nosotros tenemos un 2 y un 2 entre paréntesis que significa que esta nota que es una nota mi la vamos a tocar con el dedo dos pero en la segunda cuerda el número que está entre paréntesis indica que indica qué cuerda se trata ok y aquí hay un grisando bueno aquí hay un pequeño errorcito porque el grisando tenía que venir desde acá cuando nosotros tocamos 2 y la sí vamos a hacer un grisando que es un arrastre cierto hasta la nota mi ok en la segunda cuerda con el dedo dos que es lo que tenemos aquí mi mi bien y luego tocamos nuevamente mi ahora fa sostenido con el dedo tres en la misma cuerda nuevamente mi y nuevamente fa hemos tocado hasta aquí que eso suena así ahí hemos pasado a la tercera posición bien ahora si tú todavía no tienes mucha práctica con el tema de los cambios de las posiciones no hay ningún problema puedes hacer este mi con la primera cuerda al aire y luego el fa con el dedo uno primera cuerda sonaría así pero cuando tocamos de la manera original pues no tiene otro matiz no otro sonido como que más más nostálgico no bien y ahora vamos a hacer nuevamente 2 sí la y aquí vamos con el dedo 3 a la nota re en la segunda cuerda bien luego tenemos mi tenemos acá miren este símbolo se llama b cuadro que es lo que hace un b cuadro un b cuadro anula los efectos de estas alteraciones durante este compás bien y eso qué significa que como esta es una nota fa y un fa sostenido ahora se va a tratar de un fa natural porque este b cuadro está anulando este sostenido ok entonces va a ser un fa natural que está detrás de la primera línea guía en la primera cuerda ese sería entonces sería mi y además está ligado vean el símbolo de ligadura por lo tanto serían un solo movimiento del arco mi fa ok luego nuevamente mi con el dedo 3 en la segunda cuerda y termina en 2 sostenidos dedos 2 en la segunda cuerda bien entonces toda la parte de la preintroducción va a sonar de esta manera entonces ya estamos ya con la preintroducción lista recuerda que debes suscribirte al canal para que puedas seguir viendo estos vídeos y tutoriales bien ahora vamos a pasar a la primera introducción la primera introducción la voy a tocar va a sonar de esta manera esa es la mitad de la primera introducción y vamos a tocar empezando en la segunda cuerda al aire tres veces la nota la bien hacemos la 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 luego la nota si dedo 1 luego viene todo dedo 2 y vamos a segunda cuerda al aire la y ahora vamos a pasar al dedo 3 en la tercera cuerda como puedes ver la nota sol pero recuerda que es un sol sostenido por lo tanto esa nota sol está delante de la tercera línea guía estamos ahí ok y ese sol sostenido está ligado con este sol sostenido de acá por si acaso estas dos notas se tocan con un solo movimiento del arco sonaría de esta manera ok tenemos la 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 si 2 la y sol ahora en el mismo sol donde nos hemos quedado vamos a tocar tres veces nuevamente sol 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 la segunda cuerda al aire si dedo 1 nuevamente el sol sostenido con el dedo 3 y ahora vamos a tocar la nota fa sostenido que es con el dedo 2 en la tercera cuerda sobre la segunda línea guía ok esa parte cita está de acá desde este sol hasta este fa va a sonar así ahora vamos a ir a la nota fa pero que se encuentre en la primera cuerda dedo 1 tres veces también ahora la nota mi luego viene re estamos acá re 2 re luego tenemos nuevamente la nota la que es la segunda cuerda al aire dos veces luego viene sol sostenido con el dedo 3 en la tercera cuerda ahora la nota mi en la tercera cuerda con el dedo 1 sobre la primera línea guía volvemos a la nota sol dedo 3 y tocamos si con el dedo 1 segunda cuerda finalmente la nota la segunda cuerda al aire toda esta parte desde este la hasta este la suena de esta manera ok luego repetimos la primera parte de toda esa misma melodía hasta esa nota re ok hemos tocado hasta esta nota re ahora acá tenemos nosotros re mi fa y nuevamente mi que sería re mi fa mi esas tres notas son ligadas re mi fa y luego mi ahora acá tenemos do con el dedo 2 re dedo 3 segunda cuerda y mi pero como puedes ver este mi lo vamos a hacer con el dedo 4 ok en la segunda cuerda sería bien esas tres notas también ligadas y finalmente terminamos en la nota 2 con el dedo 2 esa parte cita desde este todo hasta este 2 es así bien estamos tocando justamente este mi con el dedo 4 porque es mucho más cómodo tocarlo ahí que estar cambiando de cuerda bien entonces toda la primera introducción suena de esta manera bien luego de que se hace esta primera introducción el cantante canta la mitad de la canción y en el intermedio viene la segunda introducción que es muy 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 parecida a la pre introducción que habíamos visto suena de esta manera y i i i i bien empezamos con el dedo 2 segunda cuerda nota 2 y ahora vamos a tocar la nota así con el dedo 1 pero como puedes ver tiene un símbolo del mordente bien para si no sabes que es importante el mordente es una pequeña es un pequeño adorno musical que consiste en cuando toco una nota voy a tocar con el dedo que sigue la nota que sigue de una forma muy rápida así ok entonces eso es lo que voy a hacer ahí toco la nota así y hago un pequeño mordente bien luego tengo la nota la la nota así nuevamente y nuevamente toco la nota mi en la segunda cuerda con el dedo 2 haciendo un glissando un arrastre desde la nota si en la que estaba estaba en sí con el dedo 1 y voy a hacer un arrastre hasta la nota mi con el dedo 2 ahora voy a hacer este movimiento toco la nota fa sostenido con el dedo 3 en la misma posición en la que estaba en la tercera posición y ahora voy a tocar la nota mi con la primera cuerda al aire mientras yo estoy tocando esta cuerda al aire voy a aprovechar y voy a llevar mi mano de vuelta a la primera posición y ahí voy a tocar la nota 2 dedo 2 y la nota la eso sonaría de esta manera bien ahora voy a tocar nuevamente la nota do con el dedo 2 si la do si la y voy a tocar la nota re con el dedo 3 bien ahora nuevamente voy a tocar mi y fa fa natural como como habíamos visto al inicio en la preintroducción pero acá es con un ligado ahora sí me había olvidado de anotar mi fa mi sería en un solo movimiento de arco porque están ligadas y me nuevamente voy a tocar re segunda cuerda con el dedo 3 y termina en 2 sostenido con el dedo 2 en la segunda cuerda toda la segunda introducción va a sonar así bien excelente con eso ya tenemos la segunda introducción cubierta ahora vamos a tocar la tercera introducción que es la última que se hace en el tema que suena de esta manera voy a tocar primero un poquito entonces eso voy a tocarlo con la primera cuerda al aire tres veces y en la tercera vez voy a hacer un pequeño mordente con el dedo 1 ok para darle ese pequeño adornito ahora toco la nota do con el dedo 2 segunda cuerda ahora viene re mi fa y sigue la nota fa estas dos notas están ligadas por lo tanto es un movimiento de arco se que tocaríamos dos veces la nota fa suena de esta manera ok ok ahora vamos con la misma estructura en la nota re vamos a tocar dos veces la nota re y vamos a tocar la nota do con el dedo 2 segunda cuerda también con un pequeño mordente bien sería así y tocamos si do re mi si dedo 1 2 dedo 2 re dedo 3 y mi sonaría así vamos a tocar desde este mi hasta este mi va a sonar de esta manera ok nuevamente volvemos a tocar tres veces la nota mi y la tercera con él y vamos después a la nota la que está en la segunda cuerda al aire sería y y tocamos si do re y nuevamente re si sonaría de esta manera y aquí tocamos mi primera cuerda al aire fa dedo 1 y nuevamente mi con mordente sería mi fa mi bien y tocamos nuevamente mi tres veces y fa bien desde este mi hasta este fa suena de esta manera bien luego nuevamente fa nos mantenemos en fa una vez más fa con el mordente bien bien y le sigue la nota mi y luego viene re y dos serían mi re 2 y al final termina en la nota re dedo 3 segunda cuerda muy bien termina en esta nota porque en la canción hacen un cambio de acorde se pasan a otra tonalidad entonces por eso termina acá sería desde este mi hasta este re sonaría de esta manera bien entonces voy a tocar toda la tercera introducción completa bien y con eso hemos completado todos los arreglos de violín de introducción que tiene este chamamé si te ha gustado este vídeo recuerda suscribirte darle like y lo que más te pido es que por favor lo compartas con la gente que conoces que quizás le puede gustar esta música o aprender a tocar el violín no nunca sabemos entonces recuerda descargarte la partitura gratis desde la descripción del vídeo bueno muchísimas gracias soy su amigo diego rentón nos vemos a la próxima y y y y y y y y